El género mascot horror está de vuelta con uno de los mejores juegos de esta temática de los últimos tiempos. Indigo Park es un maravilloso videojuego que me ha llamado gratamente la atención por muchos aspectos, pero sobre todo por la calidad, el cuidado y el cariño que su creador le ha puesto en cada uno de sus detalles, además de presentar una historia atractiva y llena de secretos, lo que le convierte en un videojuego digno al que dedicarle un vídeo en este canal. Acompáñame a lo largo de este primer capítulo donde visitaremos Indigo Park, un viejo parque de atracciones abandonado que oculta muchos secretos, además de multitud de peligros. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. El juego comienza mostrándonos una antigua grabación de vídeo donde el fundador de Indigo Park, Isaac Indigo, nos da la bienvenida a su parque de atracciones recién inaugurado. A Isaac se le podría comparar con Walt Disney, pues también comenzó haciendo caricaturas y más tarde abrió un parque temático en su nombre. Esta antigua grabación está siendo visionada por el protagonista de esta historia, un joven llamado Ed, que parece estar investigando este parque de atracciones y su misterioso cierre. En una conversación de chat entre Ed y su amiga Laura, descubriremos que ambos se dedican a la exploración urbana, colándose en interiores de lugares abandonados. Esta vez Ed le habla de Indigo Park, el parque de atracciones al que solían ir de pequeños y de cómo quiere ir a investigarlo. Pero Laura le comenta que no podrá acompañarle, pero que si logra entrar, quizás vaya con él la próxima vez para grabar algo de material. Pero todo apunta a que Ed tiene un motivo de peso para investigar el parque y arriesgarse a entrar por su cuenta. Los pósters y carteles del parque en las paredes de su habitación son un claro indicativo de que el chico está obsesionado o al menos lleva bastante tiempo investigándolo. También veremos un recorte de periódico donde se dice que el parque cerró sus puertas tras ser evacuado de forma repentina. Pero la pista más clave es la fotografía de un chico en la pared y la nota junto a ella que dice que podría estar dentro del parque. Quizás este chico sea un familiar de Ed y es por esto que decide investigar el parque con la esperanza de encontrarlo. Ed pone rumbo al parque y logra colarse en las instalaciones, pero la puerta de entrada está cerrada, así que decide husmear un poco. Mientras investiga, es sorprendido por una simpática IA llamada Rambly el mapache, la mascota principal del parque, quien con gran entusiasmo le da la bienvenida, asegurándole que es el primer visitante que reciben en siete años. A pesar de que el parque lleva siete años abandonado, la IA de Rambly sigue activa e interactúa con Ed en tiempo real con asombroso realismo, asegurándole que no está en la lista de invitados y que no le suena su cara. Hola a todos, bienvenidos a Indigo Park, la experiencia familiar más divertida de todo el mundo jamás creada. Ve a pedir tu hamburguesa favorita. ¡Espera! El primer invitado... Trabajar 920, 4 horas 23 minutos, 3 de 9 segundos. ¡Pues felicitaciones! Soy Rambly, Rambly el mapache. Y mi trabajo es hacer que todo el mundo lo pase bien en Indigo Park para que tengan la mejor experiencia de todas. ¡Hola, acércate al registro que está a tu izquierda! ¡El amigo asistente te va a ayudar en tu aventura! ¡Hola! Soy Rambly, Rambly el mapache. Y mi trabajo es hacer que todo el mundo lo pase bien en Indigo Park esté registrado. Déjame echar un vistazo. Tu cara no está en la lista de invitados. ¿Es tu primera vez en el parque? Pues te verías bien con una cirugía. ¡No te preocupes! ¡Es martes intenso! ¡Así que estás clasificado para un descuento! ¡Sígueme acá a la puerta principal! ¡Oh, no puedes esperar hasta que veas todo lo que Indigo Park te puede ofrecer! Aún así, Rambly está tan entusiasmado de tener un visitante que le ofrece un descuento especial para que visite el parque, pidiéndole que se reúna con él en la entrada del mismo. Pero las puertas del parque no se abren y el mapache le sugiere al chico que se encargue de reparar el generador que le da corriente a la puerta. Tras encontrar los dos engranajes faltantes y restablecer la energía, Ed se dispone a entrar en el parque, pero Rambly le informa de que todos los visitantes necesitan un Critter Calf para poder entrar, una pulsera electrónica que le permite acceder a las diferentes zonas del parque. Dicha pulsera la podemos encontrar en la tienda de regalos que hay junto a la puerta. Una vez dentro, el mal estado en el que se encuentra el parque provocará un derrumbamiento, dejando a Ed encerrado dentro del parque y obligándole a encontrar una salida. Rambly se disculpa por esto, asegurando que el parque está recibiendo ciertas renovaciones y que por las molestias, cancela el descuento y que la entrada será gratis. El mapache le invita entonces a subir al Rambler Race Road, un corto paseo en tren que le llevará hasta el interior del parque, mientras le presenta a las diferentes mascotas por el camino. La primera parada de este tren será para presentarnos al personaje de Molly Macau, un aguacamayo alegre y optimista que presume de ser un excelente piloto de avión, aunque Rambly asegura que es la sexta vez en esa semana que se estrella. Mientras Molly habla, podremos verla al fondo, asomando de manera siniestra por una puerta. Al examinar el peluche de Molly, uno de los coleccionables, descubriremos que era el personaje favorito de la madre de Ed, quien solía llevarle los veranos al parque. Y Rambly nos contará que Molly es su mejor amiga, a quien le encanta fabricar aviones y luego estrellarlas. La siguiente parada del tren será para presentarnos al personaje de Finley, la serpiente marina. Esta mascota, tímida y melancólica, nos comenta que su atracción, Odyssey Oceanic, nos enseñará todas las maravillas que hay escondidas en el fondo oceánico, pero por detrás podremos oír a Rambly diciendo que la atracción en cuestión está cerrada por reparaciones. Al examinar su peluche, Ed nos hará saber que esta mascota siempre le dio cierto miedo, no solo por el hecho de vivir en el fondo marino, sino también por su gran tamaño. Al preguntarle a Rambly, este nos dirá que su colega Finley es un tipo excesivamente tímido, pero de buen corazón. En mitad del trayecto, el tren se detiene en el lugar donde debería de estar la presentación de otra de las mascotas, de la cual hablaré más adelante. Su escenario ha quedado destruido por los escombros y también podremos ver un misterioso charco de sangre. Al ir a reestablecer la energía, nos toparemos con un animatrónico de Molly dañado que curiosamente aún puede hablar. Y aunque la mayoría de cosas son inentendibles, podemos distinguir algunas frases. Este mensaje sugiere que Rambly es violento y que hirió a Lloyd, el león, lo que podría indicar que hay una versión mascota de Rambly bastante agresiva deambulando por el parque. Finalmente, se nos presentará a la última mascota, Lloyd Ford L. Lyon, un personaje teatral presumido y egocéntrico que no parece caerle muy bien a Rambly. Al examinar su peluche, Ed nos hará saber que Lloyd era su personaje favorito, ya que era muy popular cuando él era niño. En cambio, Rambly simplemente mostrará su disgusto por este león sin darnos ninguna explicación ni motivos por el cual le tiene tanta manía, pues ni siquiera lo considera su amigo. Se me ocurre que Rambly detesta a Lloyd, quizás por la gran popularidad que tenía, pudiendo haber opacado el protagonismo del mapache, quien recordemos que es la mascota principal de Indigo Park. Ya dentro del parque, el mapache le sugiere a Ed que encuentre la llave que conduce a Jetstream Juktyun, la zona dedicada al personaje de Molly Macau. Para encontrar dicha llave, Ed tendrá que llegar a la oficina de seguridad que se encuentra situada en la parte de atrás del teatro de Lloyd Ford. Con la ayuda de la pulsera, Ed accede al teatro. Al entrar, veremos a Lloyd Ford tumbado en el centro del escenario, pero saldrá corriendo en cuanto siente su presencia. Entonces, Rambly le advierte al muchacho que a pesar de tener ojos por todo el parque, no puede ver lo que ocurre detrás del escenario, por lo que le pide que vaya con cuidado. Llegados a este punto, no sabemos si Rambly realmente se preocupa por la seguridad de Ed o si simplemente desea su muerte, pues al ir por la llave, el chico será atacado en dos ocasiones por el propio Lloyd Ford, aunque en la segunda ocasión, logra espantarlo gracias a la pulsera, pues al parecer, ésta emite interferencias que afectan negativamente a las mascotas. Con la llave en su poder, Ed accede a la zona de Molly Macau y Rambly le pide que se dirija a la atracción estrella de Molly, pero al llegar, veremos que ésta está destrozada, lo que el mapache asocia a otro de los accidentes que suele tener Molly con sus avionetas. En su lugar, Rambly le pide que se dirija hacia Molly's Landing Path, una zona colorida exclusiva para niños, llena de toboganes y con una piscina de bolas. Tras resolver un sencillo puzzle, Ed logrará abrir la puerta para acceder al interior de la zona, donde será sorprendido por la mascota de Molly, quien le perseguirá frenéticamente por el laberíntico lugar con intenciones de matarle. Mientras le persigue, podremos oírla decir algunas frases. El propio juego nos hace saber que Molly puede repetir palabras que ha oído con anterioridad, pues al fin y al cabo Molly es un loro y sabemos que estos animales tienen la capacidad de imitar voces y de memorizar y repetir palabras que ya han oído. Esto cobra más sentido al analizar algunas frases que dice, pues todo apunta a que las mascotas han sido maltratadas por los empleados del parque. De hecho, al preguntarle a Rambly por el coleccionable de la máscara, este le mostrará a Ed una conversación entre dos empleados. ¡Suscríbete al canal! ¡Mam, screw this place! ¡I said we get our assets out of here and go straight to Vegas! ¡Oh, come on! They didn't even document the Indigo inventory ID for the costume! I was really looking forward to that. What a useless recording. Deleted. Esta conversación demuestra que algunos empleados no estaban de acuerdo con la implementación de las mascotas por miedo a perder sus trabajos y por ende, este podría haber sido el motivo por el que maltrataran a las mascotas y quién sabe, quizás, éstas quisieran vengarse de ellos, lo que provocó el cierre del parque. La persecución de Molly continúa hasta llegar a una sala exclusiva para empleados. Rumbly le advierte a Ed de que no puede entrar ahí, pero cuando se percata de que está siendo perseguido por Molly, no duda en abrirle la puerta. De hecho, le salva la vida al cerrar justamente la puerta cuando Molly está a punto de entrar, decapitándola salvajemente. Esta muerte atroz y sangrienta nos demuestra que estas mascotas no son simples animatrónicos y que por el contrario, son seres orgánicos capaces de sangrar. Si investigamos un poco la zona de Molly, localizaremos una máquina recreativa donde podremos jugar a Rumbly Rush, un minijuego donde tendremos que ayudar a Rumbly a encontrar a Molly, quien ha chocado nuevamente con su avioneta. Al llegar hasta ella, conoceremos a un nuevo personaje, Salem la mofeta. Esta mascota es la que presentaba su escenario destrozado durante el trayecto de tren y al parecer cumple un papel de antagonista en el parque. Salem, quien ha provocado el accidente de Molly, decide probar con ella su nueva poción, la cual la hace actuar de forma agresiva, perdiendo el control de ella misma. Tras una batalla contra la nueva Molly, la pantalla se distorsiona de manera turbia, oyéndose ruidos extraños de fondo. Se podría teorizar que este minijuego arroja algo de luz a lo que realmente pudo ocurrir en el parque y quizás alguien manipulara a las mascotas volviéndolas agresivas de manera similar a como lo hace Salem en el minijuego. He de destacar que la forma en la que lucen los ojos de Molly en el videojuego se parece bastante a como se ven los ojos de Molly o del propio Loiford. Tras la muerte de Molly, Rambly se sincera con Ed y le cuenta que el parque lleva años abandonado, que los empleados dejaron de venir así como los visitantes y que las mascotas se quedaron ahí solas probablemente enloqueciendo. Durante esos siete años Rambly estuvo confinado en la entrada por lo que no tenía forma de saber lo que estaba ocurriendo dentro ni del mal estado en el que se encontraba el parque. Su mayor deseo es restaurar el parque. Él podría recuperar toda la documentación de la base de datos pero necesita la autorización de un humano para poder acceder a ella. Rambly cree que si Ed está ahí es porque también le importa el parque así que le pide su ayuda para restaurarlo a lo que el chico accede. Su primera misión en el parque será restaurar la atracción de Odisee Oceanic donde le espera Finley la serpiente acuática quien parece que ocupará todo el protagonismo del segundo capítulo. Finley puede verse nadando dentro del agua que hay junto a la entrada pudiéndose distinguir su gran tamaño. Y esto es todo lo que os puedo contar de este primer episodio. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más de este juego por el canal no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra solo tienes que darle al botón de unirme.